Con alegría, buen día para ti y para mí Buen día, con alegría, es por eso que lo canto así Tocando pies, tocando manos y cantando esta canción Tocando pies, tocando manos y cantando esta canción Buen día, con alegría, buen día para ti y para mí Buen día, con alegría, es por eso que lo canto así Tocando pies, tocando manos y cantando esta canción Tocando pies, tocando manos y cantando esta canción Buen día, con alegría, buen día para ti y para mí Buen día, con alegría, es por eso que lo canto así Tocando pies, tocando manos y cantando esta canción Tocando pies, tocando manos y cantando esta canción Buen día, con alegría, buen día para ti y para mí Buen día, con alegría, es por eso que lo canto así Tocando pies, tocando manos y cantando esta canción Tocando pies, tocando manos y cantando esta canción Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda hora de clase del día de hoy ¿Sí? Entonces vamos a dejar chicos a un lado todo lo que tenemos ¿Sí? Y vamos a guardar nuestras luces, nuestras hojas Vamos a poner a un lado porque vamos a comenzar con nuestra segunda hora de clase ¿Ya chicos? Guardamos todo lo que tenemos en manito ahí en la mesa Para comenzar a trabajar Muy bien chicos, ¿y saben lo que necesito ahora yo? ¿Saben lo que necesito chicos? Necesito que ustedes me vayan a traer A ver qué será ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que quiero hoy? A ver, vamos a ver qué desea Miss Lucero ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que va a pedir Miss Lucero ahora? A ver, el niño va a ganar El que gana va a tener caritas felices Voy a mandar stickers Voy a mandar stickers a papá, a mamá Sí, al niño que gana primero chicos Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a traer, a ver, van a ir corriendo, corriendo, corriendo chicos Van a ir corriendo, corriendo, corriendo Y me van a traer, a ver, a ver, a ver, ¿qué me pueden traer? Me van a traer dos zapatos chicos Dos zapatos, dos sandalias Corran, corran chicos Dos zapatos o dos sandalias Vamos, ah, muy bien Ricardo, excelente Muy bien, Gael, excelente Muy bien, muy bien Benjamín Dos sandalias, excelente Excelente, Lila, muy bien Muy bien, chico, muy bien Estefano Mi Lucero también tiene dos sandalias Miren, dos sandalias tiene mi Lucero Muy bien, chico, muy bien Kaeli Muy bien Genesis Excelente Kaeli Sí, muy bien Valeria Todos tenemos nuestras sandalias, nuestros zapatitos Sí, ¿verdad? Todos tenemos nuestros zapatitos, nuestras sandalias chicos Muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren chicos, vamos a jugar con una canción ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger nuestros zapatos o nuestras sandalias así ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a golpear la mesita Uno, dos, uno, dos Los dos juntos, los dos juntos Uno, dos, uno, dos Así, dos juntos, miren Dos juntos, así Así, 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 así Los dos juntos Muy bien, así, así, así Golpeamos, golpeamos, golpeamos La mesita, la mesita, la mesita Los dos juntos chicos Los dos juntos ya Vamos a golpear la mesita Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, vamos a hacer arriba Golpeamos arriba Arriba, arriba, arriba Mira, golpeamos arriba Arriba, arriba, arriba Y luego, ¿qué hacemos? Una ola a un lado Otra ola a otro lado Una ola a un lado Otra ola a otro lado Muy bien ¿Quieren cantar esta canción chicos? Entonces vamos a seguir el compás de la canción chicos Ya, vamos a seguir el compás de la canción que ha preparado mi lucero Allá Para ustedes chicos Vamos a compartir audio Muy bien Y vamos ¿Listos y preparados chicos? ¿Sí? ¿Listos y preparados? Entonces para jugar esta canción Arriba Arriba A ver, volvemos la cabeza Golpeamos la mesa La mesa La mesa La mesa es por el Uno Eso es por la mesa Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Golpeamos la mesa Golpeamos la mesa Arriba 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 ¿Qué es lo que vamos a hacer? La mesa Vamos a jugar con la mesa para toda la mesa Arriba 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 Vamos Vamos chicos Trabajemos ¿Sí? La mesa Arriba Arriba Vamos a jugar con la mesa Ahora llegó el momento de las historias. ¡Excelente! ¿Sí les gustó? Vamos a hacerlo de nuevo, chicos, ¿ya? Vamos a hacerlo de nuevo, chicos. Pero tienen que saber que golpeamos mesa, chicos. Golpeamos mesa. Con los dos, ¿cómo cogemos la sandalia? Cogemos así y golpeamos. Golpeamos mesa, 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 mesa. Golpeo la mesa, levanto. Golpeo la mesa, levanto. Golpeo la mesa, levanto, chicos. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿ya, chicos? Tiene que salirnos bien. Esto es para concentrarnos. Tengo que concentrarme. A ver, Dilan, vamos con los zapatos. Estamos haciendo con los zapatos. Cogemos nuestros zapatos, chicos. Vamos, Kaeli, cogemos nuestras sandalias. Cogemos y vamos a golpear la mesa. Vamos a cogerlo bonito para poder golpearlo, ¿ya, chicos? A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué tal te fue con el balde? A ver, vamos. Es un juego muy bonito y lo puedes... Muy bien, chicos. Voy a ponerlo por aquí. Ya, a ver, vamos a hacer esta actividad. Muy bien. A ver, a ver. Por aquí va a estar mi canción. Vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a cantar con nosotros. A ver. Entonces, con la mesa. Vamos, chicos, a hacerlo, ¿ya? Golpeamos. Vierta, vierta, vierta. Vamos. Vierta, vierta, vierta. Vamos, chicos. Vierta, vierta. Vierta, vierta. Vierta, vierta. Vierta, vierta, vierta. Vierta, vierta. arriba arriba soltamos mesa 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 manos arriba hacia el otro un lado al otro un lado al otro vamos dos empezamos de nuevo mesa 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 espante mesa mesa vamos mesa 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 un lado un lado un lado un lado dos uno hasta punto parte PCB par más dos Ahora llegó el momento de las historias Excelente, vamos a aprenderlo cada día chicos Tenemos que concentrarnos en hacer esta actividad Muy bien chicos, ahora sí vamos a trabajar con nuestra actividad Guardamos chicos nuestra Vamos a guardar nuestros zapatitos Vamos a colocarlos en un lugar muy bonito Ahí a un costadito porque vamos a empezar con nuestras clases del día de hoy chicos Muy bien, ahí está El día de hoy chicos vamos a comenzar con nuestra clase de comunicación Sí, de clase de comunicación chicos Vamos a comenzar con nuestra clase de comunicación Estamos listos y preparados para ver nuestra clase de comunicación chicos Sí, vamos entonces a trabajar con nuestras clases de comunicación Ya chicos, estamos preparados Atentos y preparados para trabajar nuestra clase de comunicación chicos Muy bien, voy a poner por aquí mi música Sí, vamos a ponerlo Aquí está Muy bien, ahí está Les cuento chicos, miren Nuestra amiga María Se llama Emma chicos Mi lucero se olvida Nuestra amiga Emma Estaba muy preocupada Miren chicos, está con su cara así Media sorprendida, triste Asustada ¿Por qué? Porque le cuentan Que nuestra amiga Emma Estaba estudiando en sus clases virtuales chicos Y de pronto la profesora le dijo A ver chicos, vamos a escribir nuestro nombre en ligada Y ella dijo ¿Nuestro nombre en ligada, Miss? Sí Y ella decía Todavía no sé escribir mi nombre en ligada No me acuerdo Todavía no me acuerdo muy bien cómo es Y la Miss quería que le escriba su nombre en ligada Chicos ¿Quién sabe escribir su nombre en ligada? A ver No todos sabemos, ¿verdad? Sí, hay algunos que sabemos Pero no todos sabemos ¿Cuál será nuestro nombre en ligada, chicos? ¿Cuál será nuestro nombre en ligada? Vamos a ver cuál es el nombre de nuestra amiga Ah, tuvo una idea ¿Saben qué dijo? Entonces voy a aprender a escribir mi nombre en ligada Miren chicos Nuestra amiga se llama Atentos Nuestra amiga se llama A ver, ¿quién me lo lee? Una niña del año pasado A ver, vamos a leer chicos Mamitas Ustedes por favor Dejemos a los niños, ¿sí? Mamitas, solamente quiero que ustedes estén ahí apoyando a entregar las cositas Luana Romero Luana Romero, léeme lo que dice ahí A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama mi amiga? A ver Mi amiga tiene nombres y apellidos Y su nombre está en ligada ¿Cómo se llama Luana Romero? A ver Activa tu audio, mi amor Luana Romero, lee mi amor Luana Romero, lee Naty López ¡López! ¡López! ¡Salud! Ya. ¡Lé! ¡Más! 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 ¡Sos! ¡Más! ¡Más! ¡Sos! Terminen eso. Muy bien, Luana. Vamos, Estefano, a leer. A ver qué dirá ahí. Este está hablando. A ver, lee. Tati. Ema. Lo. Tess. Pez. Ma. Dos. Muy bien. Nuestra amiga se llama Tatiema López Matos, chicos. Tatiema López Matos. Es su apellido. Sus nombres con sus apellidos. Y miren, chicos. Está en letra ligada. Miren, chicos. ¿Por qué es letra ligada? ¿Por qué es letra corrida, chicos? Porque las letras, miren, las sílabas y las vocales, las letritas, no se separan. Están juntas. ¿Agarrado de qué? De las patitas. Miren, chicos. ¿Ustedes ven que están separadas las letras con las vocales? No, ¿verdad? Están juntas. Por eso se dice que es letra corrida, letra ligada, chicos. Porque ellas no se van a separar de las manitos, ¿verdad, chicos? Ellos siempre paran juntitos, cogidas de las manitos de las patitas, ¿verdad? Por eso es letra ligada. Y el día de hoy vamos a reforzar, vamos a reforzar y aprender a escribir nuestros nombres en ligada, chicos. Miren lo que voy a hacer. Ustedes también tienen su cartel, ¿verdad? Así como Tati. Ustedes también tienen su cartel, ¿verdad, chicos? Enseñenme su cartel entonces. Milucero quiere ver sus carteles de ustedes. ¿Cómo es su nombre en ligada? Sus nombres y apellidos en ligada. Ahí la mamá de Tati la ha hecho su cartel. ¡Ay, Génesis Requena! ¡Excelente! ¡Muy bien! Entonces, así es su nombre de Génesis en ligada. ¡Mira, Génesis! Vamos, chicos, vamos. A ver, con su nombre quiero ver su cartelita. Muy bien, ahí está Estefano. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? ¡Mírame! Ya, mi amor, sí lo estoy viendo. Vamos, todos tenemos el audio apagado. Muy bien, Ricardo. ¡Excelente! ¡Muy bien! Ahí está, Ricardo. Muy bien, muy bien, Kaeli. Muy bien, ahí está. Muy bien, amiga Valeria. Ahí está. ¡Excelente! Muy bien, chicos. Tenemos nuestro, nuestro, ¿verdad? Nuestro nombre en ligada, nuestro cartel, ¿verdad? Todos tenemos nuestro cartelito. ¡Excelente! Muy bien, chicos. Todos tenemos, ¿listos? Lo observo. Muy bien, Tiago. Ahí está. Lo pongo en mi mesa y lo voy a observar. ¿Ya, chicos? Mamitas, vamos a escribir los apellidos conforme a las letras como es correctamente, ¿sí? En ligada. Muy bien, chicos, ahí lo tenemos. ¡Excelente! ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a repasar con mi dedito. Mamá me va a ayudar. ¿Sí? Mamitas, ustedes se pueden colocar en la parte de atrás de su niño como abrazándolo. Abrazándolo, ¿ya? Lo vamos a poner a la parte de atrás de nuestros pequeños como si tuviéramos abrazándoles para ayudarlas a qué? A repasar con su dedito, chicos, ¿sí? ¿Por qué los niños aún de repente no saben cuál es el recorrido correcto de sus nombres y apellidos? Entonces, vamos a enseñarle de esta manera a hacer el recorrido correcto de las letras que conforman sus apellidos y sus nombres, ¿ya? ¿Cómo lo voy a enseñar? No, no me voy a poner al costado del niño. No, mamitas. Tengo que ponerme atrás de mi niño como abrazándolo. ¿Cómo abraza? ¡Ah, la silla es muy grande! Pueden poner como abrazándolo. Así. Muy bien, Benjamín. Voy a poner mi posición correcta, mamitas, para enseñar al niño a escribir, ¿sí? A ayudarles a repasar es colocándome detrás de mi pequeño. Me coloco por detrás como si yo estuviera abrazándolo. Así, no de costado, no. A ver, mamá de Kaeli, ahí lo estamos. Miren cómo lo estamos haciendo. Me voy a poner a su tras. Vamos a buscar un banquito por ahí que yo pueda ponerme a su tras de ella. Así. Porque le dan libertad al niño a que pueda ver, ¿sí? Y a que pueda ver cómo es el repaso correcto. ¿Ya, chicos? ¿Ya, mamitas? De esa manera vamos a aprender a ayudar, a enseñarles a escribir, a repasar. ¿Sí? Yo de costado, si yo me pongo de costadito, mamitas, le estoy impidiendo al niño ser libre. ¿No? En cambio, si me pongo por detrás, ¿qué va a hacer? El niño va a tener más libertad, ajá, y va a observar cómo es el recorrido correcto, ¿ya? Con nuestro dedito. Ustedes guiamos con nuestro dedito a hacer el recorrido correcto. ¿Sí? Nos colocamos detrás de nuestro pequeño como si lo abrazáramos. Cogemos su dedito y le enseñamos a repasar. Porque los niños, de repente, la primera letra que es mayúscula, no lo saben hacerlo muy bien. Mayúscula ligada, ¿ya? Muy bien, Estefania le enseñó a su mamá. Excelente. ¿Sí? Mamitas, nos vamos a colocar, a ver, la mamá de Gael. Siempre nos colocamos detrás del pequeño como si estuviéramos abrazándolo. ¿Ya? Para que el niño tenga libertad. Muy bien, Lila. Para que el niño tenga libertad, ¿ya? Y pueda observar. Ajá. Porque si me pongo de costado, le voy a coger el cuello y el niño no va a poder ver. ¿Ya? Siempre me voy a poner detrás del niño como si lo abrazara y lo hago el recorrido. O le enseño a escribirlo bien. ¿Ya, mamitas? Vamos a utilizar esta técnica para enseñarles a escribir, a repasar. ¿Ya? Es colocándonos detrás del niño. ¿Ves que ya tienen más libertad los niños para que puedan repasarlo? Tienen más libertad, ¿no? Muy bien, chicos. Excelente. Excelente. Están repasándolo. Muy bien. Muy bien, Angie. Muy bien, Tiago. Muy bien. A ver. Muy bien. Dilan, ahí la mamá. Muy bien. Gael, está repasando. Excelente. ¿Ya lo repasaron con sus deditos? A ver, de Matías. A ver, vamos a repasarlo con el dedito. ¿Sí? Les enseñé cómo repasarlo. Muy bien, Estefano. Las letras en mayúscula, sí, mamita, que es las primeras letras de los nombres. Chicos, nuestra primera letra va en mayúscula. ¿Ya? Nuestra primera letra va en mayúscula ligada. Muy bien, chicos. Ahora sí. Ya lo repasaron, ya observaron cómo es su nombre, cómo es su apellido. Excelente. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su apellido de ustedes? Muy bien, chicos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Muy bien. Con su dedito ahí vamos a repasar. Mamá tiene que estar observando. Aquí sí vamos a necesitar apoyo de mamá en lo que es escritura. ¿Para qué? Para que vean el recorrido correcto. El niño, como yo les dije el año pasado, tiene que hacerle el recorrido correcto, ¿ya? Porque si lo dejamos que lo haga como él lo está haciendo, de repente mal, no por el camino correcto, entonces no va a poder aprender a escribir, mamitas, ¿ya? Tenemos que hacerle, tenemos, sí, se va a frustrar el niño porque de repente no le sale, pero tenemos que ayudarlo, ¿ya? Que sea por el camino correcto de cada letra, ¿ya? Muy importante porque para que pueda escribir las demás palabras, las demás letras. Muy bien, chicos, repasaron. Excelente. Miren, y la mamá de Tati, para que aprenda a escribir, ¿qué le hizo? Le hizo, le hizo una rompecabeza de su nombre. Le hizo unas cartillas. Miren, chicos, miren la mamá de Tati, ¿qué le hizo? Le hizo unas cartillas. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¡Oh! Tati dijo, mamá, son muchas cartillas. Ah, sí, pero con esas cartillas tú tienes que ordenar correctamente tus nombres y tus apellidos. Tienes que observar tu primer cartel. Vamos a observar nuestro primer cartel, chicos, y vamos a ir ordenando, ¿ya? Miren cómo lo voy a hacer. A ver, un momentito. Ahí, ahí lo voy a poner ya, chicos, para que ustedes lo puedan ver. Para que ustedes lo puedan observar, ahí lo voy a poner. Muy bien, chicos, miren, ¿cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, Tati empieza con TA. ¿Cuál es la T mayúscula? Observo. Esta es mi lucero. Entonces, lo pongo acá. TA. Luego, ¿qué sigue? La sílaba TI. Observo bien. Busco la sílaba TI. Ahí dice Tati. Formé el nombre. Tati, ¿verdad? Entonces, sigo buscando. ¿Cuál es su otro nombre? Su otro nombre es Ema de ella. Voy a buscar la... A ver, la vocal E mayúscula. Aquí la encontró. Entonces, está E. ¿Qué sigue? Sigue la ma. Busco. A ver, algunos no lo conocen, pero tienen que observarlo. Ahí está. Ema. Tati, Ema. Ya está formando sus nombres y sus apellidos en ligada, chicos. Ustedes solitos, ¿ya? Ustedes ya son grandes, chicos. Pueden hacerlo solito. ¿Ya, chicos? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a observar muy bien mi primer cartel. ¿Cómo es que se escribe mi nombre y mi apellido en ligada? Entonces, voy a buscar mis cartillas que forman mi nombre y mi apellido en ligada y voy a ir colocando. Voy a ir armando mis nombres y mis apellidos en ligada, chicos. De esa manera, como enseñó mis luceros. ¿Sí, chicos? Muy bien. A ver, vamos a seguir trabajando. Quiero observarlos a todos, chicos. Quiero observarlos a todos. A ver, trabajar. Y vamos a ir formando nuestro nombre. Mamitas, dejemos a los niños solos, ¿ya? Solos trabajar. Solamente me coloco ahí para corregir algunas indicaciones. Muy bien. Vamos a ir formando nuestro nombre y nuestro apellido en ligada, chicos. ¿Sí? Muy bien. Ahí está Angie. Excelente. Ahí está formando su nombre. Angie. Ya lo formó. Muy bien, Angie. Excelente. Vamos a formar nuestro nombre. Muy bien, Génesis. Ya lo formó. Excelente. Génesis lo formó. Vamos, Gaeli. Vamos. Vamos a formar nuestro nombre y nuestros apellidos con nuestras fichitas. Qué mamá elaborado, ¿ya? Vamos a hacerlo. A ver, vamos a hacerlo. Las fichitas y ustedes van a armarlo. ¿Sí, chicos? Mamitas, si tienen alguna consulta de las instrucciones, me escriben. Ayer mamitas me estaban escribiendo para explicarles cómo era. ¿Sí? Me dejan un mensaje, me dejan un audio y yo les voy a responder. ¿Sí? Muy bien, chicos. Excelente. Muy bien. Ahí está. ¿Quién más está armando? Muy bien, Génesis. Está armando sus nombres y sus apellidos. Muy bien, Gael. Está armando su nombre y su apellido. Muy bien. A ver, mira tu cartel. Mira tu primer cartel y vamos a verlo. Cómo se va formando mis nombres y apellidos en ligada, chicos. Vamos, Gaeli. A ver, observa tu primer cartel y vas a formar tus nombres y apellidos. Muy bien. Vamos, Ricardo. A ver, vamos, Luana. Vamos a formar nuestros nombres. Vamos, Valeria. Forma tus nombres y apellidos con tus cartelitos. ¿Sí? Ahí que mamá ha preparado para ti, ha cortado. Es algo rápido, es algo sencillo, no es muy trabajoso. Muy bien. Nuestro primer cartel están nuestros nombres y apellidos. ¿Sí? Y mamita ha elaborado fichitas de nuestros nombres y apellidos en ligada y yo voy a armarlo conforme es. ¿Ya? Observa bien tu primer cartel y vas a ordenarlo. Muy bien. Vas a ordenar tus nombres y apellidos. Muy bien, Gaeli. Y yo lo he hecho mi primer nombre, Gaeli. Muy bien, Gaeli. Ya lo armó. Muy bien. Tus apellidos, Gaeli. Vamos, sigue. Nombres y apellidos. Excelente. ¿Ya? Muy bien. Excelente, chicos. Vamos a hacerlo en ligada. A partir de ahora, chicos, todos nuestros nombres y apellidos los vamos a hacer en ligada. ¿Ya? Nada. En nuestra hojita de aplicación, ligada. ¿Y para qué? ¿Cómo lo vamos a aprender? ¿Recuerdan cómo aprendimos el año pasado nuestros nombres? Todo con plumón amarillo, ¿verdad? Todo con plumón amarillo y lo repasamos. Muy bien. Vamos, Benjamín. Excelente. Génesis terminó. ¿Quién más terminó, chicos? Muy bien, Angico Beñas. Muy bien. Excelente. Muy bien, Gael. Tómense fotitos con su trabajo realizado. ¡Génesis! Excelente, Matías. Muy bien. ¿Terminaste? Muy bien, Matías. Excelente, Matías. Ahí lo ha armado, sus nombres y apellidos. Muy bien. Y ya acabé. Excelente, Gael. Muy bien. Ya acabó. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Excelente. Muy bien. ¡Mira, ya terminé! Excelente, Luana Romero. Bueno, terminamos, ¿verdad? Y ya he formado mis nombres y apellidos en ligada. ¿Verdad, chicos? Lo he formado en ligada, chicos. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Mi lucero, ya lo terminé en ligada. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Ah, ya lo terminaste de formar. Muy bien, entonces. Terminaron de formar sus nombres y apellidos. ¿Verdad, chicos? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a pasar a hacer? Segundo paso, mi pizarra mágica. Mamita se ha hecho su pizarra mágica con su mica, ¿verdad, chicos? Porque de esa manera voy a aprender a escribir mis nombres y apellidos. Mamita en una hoja bon ha escrito sus nombres y apellidos, ¿verdad, chicos? Mamita lo escribió, nombres y apellidos correctamente en ligada. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Mi lucero pidió un plumón de pizarra y con mi mica lo voy a repasar por encima. Miren, así como nuestra amiguita le puso a su mamá para que lo haga. Miren, ¿cómo lo voy a repasar? Por el caminito correcto. Miren, nuestra amiga ha cogido su plumón de pizarra y lo va a ir repasando por el camino correcto. ¿Ya? Va a ir repasando por el camino correcto con su plumón de pizarra, chicos. Miren, va a ir repasándolo por el camino correcto. Miren, ahí está. Ya escribió Tati. Con nuestra mica, mamitas, la mayoría de mamitas ya saben cómo es la mica. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? En una hojabón voy a escribir con plumón amarillo los nombres y apellidos en ligada. Lo voy a poner dentro de la mica. Esa hojita. Y con un plumón de pizarra voy a repasarlo. Ya, con un plumón de pizarra el niño va a repasar por encima los nombres y apellidos. ¿Sí? Y esa mica se puede borrar de nuevamente. Cogen papelito, lo borran y volvemos a repasar, chicos. De esa manera vamos a aprender a escribir nuestros nombres y apellidos. ¿Ya? Muy bien. Así, miren. Mamita tiene que escribir los nombres y apellidos en ligada correctamente en la hojita Bon. Y esa hojita Bon escrita de amarillo va a colocarlo dentro de la mica. Y el niño con el plumón de pizarra lo va a tener que repasar. ¿Ya, chicos? Eso sí, mamitas. Ustedes tienen que estar... Alguien tiene que estar ahí. ¿Para qué? Para observar que sea por el camino correcto. ¿Ya? Es muy importante, ojo, hacer lo que lo hagan por el caminito correcto. ¿Ya? Muy bien, chicos. El niño tiene que hacerlo su actividad por el camino correcto, chicos. ¿Ya? Por el caminito correcto. Ajá, yo puedo borrar. Si me equivoco, lo puedo borrar. Muy bien. Mamitas, ya les enseñé la técnica de cómo enseñarles a repasar a los niños. ¿Sí? Siempre cuando le vamos a enseñar a escribir o a repasar algo, ¿sí? Tenemos que colocarnos detrás del pequeño en posición de abrazo. Como si lo quisiera abrazar por la espalda, ¿ya? Nos vamos a colocar y le vamos a enseñar a repasar. De esa manera se enseña, ¿ya? No me pongo el costado del niño y lo cojo del cuello y la manito porque le va a apretar el cuellito y no va a poder ver el repaso que ustedes están enseñando. Siempre me coloco detrás del pequeño y me coloco en posición de abrazo por la espalda y le enseño a repasar cuál es el camino correcto de las letras, ¿ya? Al menos de las letras mayúsculas que no conocen porque ya la mayoría del año pasado conoce, ¿sí? Las letras, por ejemplo, la M, la T, la L, la P, ¿no? Ya conocen, ¿ya? Vamos a enseñarle a repasar, ¿ya, mamitas? Muy bien, de esa manera. Excelente, Angie, ahí está repasándolo. Ya lo aprendemos por el camino correcto. Y si ya lo saben el camino correcto, ¿qué vamos a hacer? Nuestro cuadernito. Para eso está nuestro cuaderno, mamitas. Mamitas, mientras que el niño va repasando, ¿qué es lo que voy a hacer en mi cuaderno? Ya en mi cuaderno de comunicación, ¿qué es lo que voy a hacer? Ojo, siempre tiene que ser por el camino correcto, chicos. Ya yo no puedo ir por otro caminito que no sea porque si no me voy a confundir, ¿ya, chicos? Por el caminito correcto voy a repasar. Y mamitas, ahí para que me pueda ver y corregir. Y no me voy a molestar con mamá. No me voy a poner triste con mamá si mamá me corrige, ¿ya, chicos? Más bien nos tenemos que poner felices porque me está corrigiendo para yo poder aprender. Ya no me molesto con mamá si me corrige o si lo borra mi trabajo. Ya, mamita, acabé. Excelente, excelente, Estefano. Muy bien, Estefano. Estefano, creo que tú ya lo sabes, ¿verdad? Muy bien, chicos, por el camino correcto. ¿Qué es lo que van a hacer? En su cuaderno, mamá, ya de los niños que saben el camino correcto de sus nombres, ¿qué es lo que van a hacer? Mamita, en el cuaderno va a tener que escribir nombres y apellidos en su cuaderno. ¿Ya, chicos? Nombres y apellidos en su cuaderno. Ya, entonces tú, los niños que todavía no saben escribirlo, no solitos, vamos a hacerlo con plumón amarillo, ¿ya? ¿Para qué lo hacemos en el cuaderno? Luego de la mica, la mica es para que el niño aprenda el recorrido correcto, ¿ya, mamitas? Y yo pueda corregirlo. La mica solamente es para que el niño aprenda cómo es el recorrido correcto y yo pueda corregirlo, porque ahí se puede borrar, ¿verdad? Ahí se puede borrar. En el cuaderno, ¿qué es lo que voy a hacer, mamitas? En el cuaderno voy a escribir sus nombres y apellidos, ¿no? Nombres y apellidos de nuestros pequeños. Vamos a enseñarles a escribir, vamos a enseñarles a manejar su espacio, ¿sí? Vamos a hacerle que el niño aprenda a manejar el espacio del cuaderno, se puede ubicar donde tiene que escribir. ¿Ya, chicos? Vamos a enseñarles a los niños a utilizar el cuaderno y ya. La primera tarea es la mica. La mica, ¿para qué es, mamitas? Para que el niño pueda hacerlo el recorrido correcto, ¿ya? El recorrido correcto. Y porque ahí lo puede borrar, lo puede corregir, ¿verdad? Para que vea cuál es el caminito correcto. Una vez que es el caminito correcto, vamos a hacerlo en el cuaderno que repase. Igualito, lo vamos a hacer con plumón amarillo, ¿ya? Las planas. Vamos a hacerle dos planas. Muy bien, Ricardo, ahí está. ¿Ya has repasado? Muy bien, Ricardo. Excelente. Muy bien. Recuerden que nuestros nombres y apellidos se escriben con la primera letra en mayúscula. Y las mayúsculas, ¿de qué color van, chicos? Van de color rojo. ¿Ya? Eso es para su cuaderno. ¿Ya, chicos? Recuerden que nuestros nombres y apellidos van en la primera letra, van en mayúscula. Y las mayúsculas se escriben con color rojo, chicos. Ustedes saben, ¿verdad? El año pasado les enseñé, les dije que las mayúsculas se utilizan para los nombres de las personas y los nombres de países, ¿verdad? Escribimos con letra mayúscula y es de color rojo. Y las letras mayúsculas nos vamos a escribir con el color rojo, ¿verdad, chicos? Muy bien. Algunos están repasando. Excelente, Dylan. Está repasando ahí. Con paciencia, chicos. Con paciencia. Mamitas, vamos a hacer las planas. Ustedes ya saben que las letras que tienen forma circular van dentro del renglón, del segundo renglón, ¿verdad? Y las letras que tienen, por decir, como la L, que es más larga, ustedes ya saben, ¿verdad? Ya saben escribir. Acá los voy a enseñar. Por ejemplo, voy a escribir acá. ¿Ya? Vamos a escribir. Por ejemplo, voy a escribir mi nombre. ¿Ya, chicos? ¿Cómo lo voy a hacer? La primera letra de mi lucero, miren. Es mayúscula. ¿Ya? Es la L de lucero. Vamos a escribir. Lu. No se puede escribir muy bien acá, pero va a ir. Lu. C. Lu. ¿Ya? Muy bien. Vamos a respetar el margen de nuestro renglón, ¿sí? Cuando es mayúscula, chicos, miren. Nuestra letra mayúscula va a ser más grande y se va a pasar del renglón. Sí. Se va a ir al primer renglón. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, como el nombre de mi lucero, miren. Se pasó al primer renglón. Está bien. Porque las letras en mayúscula son grandes, ¿verdad? Entonces, la primera letra en mayúscula siempre son grandes, chicos. ¿Ya? Entonces, vamos. Nos vamos a pasar al primer renglón. Está bien. Ya las otras letras que son redonditas van a ir en el segundo renglón. Miren, ya mamitas ahí las he escrito. Las que tienen patitas como la P van a ir, miren, por ejemplo, va a ir hacia abajo. Y el circulito va a ir acá. Por ejemplo, si escribo Perú. Bien, chicos. Disculpen que con el lapicito no se puede escribir muy bien. Muy bien, chicos. Ahí está. Miren. Vamos a respetar, ¿ya? Vamos, chicos. Vamos a hacerlo con plumón amarillo, mamitas, en el cuaderno. Las planas de nuestro nombre y apellidos es con plumón amarillo. Y los niños van a tener que repasarlo con su lápiz. ¿Ya, chicos? Para nuestro cuaderno es con plumón amarillo. Hacemos la escritura de nuestros nombres y apellidos. Y con nuestro lápiz y nuestro color rojo, lápiz chequeo, vamos a escribir nuestros. Vamos a repasarlo, ¿ya, chicos? Recuerden que la primera letra es mayúscula de nuestros nombres y apellidos. Primera letra es mayúscula. Se escribe con mayúscula. Por ejemplo, ahí está, Demis Lucero. Es la L, miren. Lo escribo con rojo y en mayúscula, ¿ya? Chicos, con paciencia, con calma, ¿ya? Con calma lo vamos a hacer. ¿Por qué tenemos que aprender a escribir correctamente? Ya no me desespero. Si todavía no me lo aprendo, sigo en la tarde. De repente en la tarde, mamita, puedes hacerle una plana más en una hojita o en su mismo cuaderno. No hay problema si utilizan el cuaderno para que sigan repasando. O si utilizan la mica para que el niño pueda aprender a escribirlo. Ya, chicos, ya en la tardecita también pueden hacer repaso de sus nombres en ligadas para que puedan escribirlo, ¿ya? Muy bien, Kaeli, vamos trabajando. Excelente ahí. Con paciencia. Con paciencia vamos a aprender a escribir nuestro nombre y apellido correctamente, ¿ya? Por eso es muy importante, mamitas, ya saber cuál es la primera letra que va en mayúscula. Y saber el recorrido correcto. Ya las mamitas saben, ya porque también han estudiado, ¿verdad? Ya las mamitas saben cómo se escribe, cuál es el caminito correcto para que el niño no se pueda confundir, ¿ya? Porque si el niño lo hace por otro camino que no es, entonces para que pueda unir palabras, para que pueda unirle otras letras, no va a poder, ¿ya? Por eso es muy importante corregirlos, ayudarlos. Siempre cuando es letras, es importante que alguien esté al lado. Y cuando lo quiero ayudar a corregir, me voy a poner detrás del pequeño. Ya les enseñé cómo me pongo detrás del pequeño para cogerle la manito y ayudarle, ¿sí? Muy bien, ¿quién más terminó? A ver, estoy mirando por aquí. Muy bien, chicos, vamos, Matías. ¿Dónde estás? Estamos escribiendo nuestros nombres y apellidos, ¿verdad, chicos? Excelente. No se olviden que la primera letra de nuestro nombre y nuestros apellidos va de color rojo. Las mayúsculas van de color rojo. No se olviden, chicos. Por ahí estoy viendo que se han olvidado. ¿Ya? Cogemos nuestro color rojo por ahí o nuestro lápiz chequeo si mamita nos ha comprado. Y vamos a escribirlo, chicos, ¿ya? Muy bien, ahí vamos a escribir. Muy bien. A ver, voy a estar mirando quién lo hace. A ver. Excelente, Génesis, está trabajando. Muy bien, ahí la mamá de Aña ya está haciendo su plana. Excelente. ¿Ya, chicos? Muy bien. Si mamita me ayuda a saber cuál es el camino correcto, tengo que estar atentos, chicos, ¿ya? Tengo que mirar, observar cuál es el camino correcto para yo poderlo hacer. Matías, ¿estás trabajando, Matías? ¿Sí? Nos sentamos, sentaditos. Miren, los amiguitos no están paraditos. Estamos sentaditos trabajando. ¿Ya, chicos? Porque ha llegado la hora de trabajar, de escribir, ¿ya? Vamos, Matías. Va muy bien, Luana, Anceli, Romero, Suyón. Excelente, Luana. Muy bien. Muy bien, Luana. ¿Ya te lo aprendiste? Vamos a repasarlo en nuestro cuaderno para poder... ¿Sí? Vamos a repasarlo en nuestro cuaderno. Más o menos. Ya. Pero en nuestro cuaderno lo vamos a aprender también. Y de paso, vamos a escribir lo pequeño, ¿ya? Vamos a escribir lo pequeño. Vamos a escribir lo pequeño. Muy bien. Recuerden cuál es la manera de enseñar a nuestros niños a repasar, por favor. Muy bien. Vamos, Matías. Excelente. Muy bien. Muy bien, Matías. Observa tú. Observa tu cuaderno y repasa. Mira cómo mamita lo está haciendo. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Es importante hacerlo la letra, la mayúscula, mamita, la ligada, la que es correcta, ¿ya? Ahora, muy bien. Muy bien, ahí está. Muy bien, Génesis. Vamos a repasarlo. Ahorita podemos hacer una plana. Más tarde o en la nochecita, antes de dormir, también puedo hacerlo. Mamí, tienes que decirle, mamita, ¿me puedes ayudar, por favor? Quiero repasar, quiero aprender a escribir mi nombre en ligada, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer. Muy bien, Tiago, vamos. Muy bien. Por el camino correcto, chicos. Ya respetando el margen de mi cuaderno. Muy bien, mi amigo Benjamín. Ahí está escribiendo su nombre. Vamos, Benjamín. Tú puedes hacerlo. Vamos. Muy bien. Para eso tengo que concentrarme. ¿Ya, chicos? Muy bien. Excelente trabajo, chicos, que están realizando el día de hoy. Porque estamos aprendiendo a escribir nuestros nombres y apellidos en ligada, ¿verdad? Muy bien, chicos. A partir de ahora, mamita, en sus hojitas de aplicación, ustedes van a tener que escribirlo con plumón amarillo. Para que el niño pueda repasarlo. Voy a mandar caritas felices ahorita. A ver, yo voy a mandar caritas felices ahorita. El niño que está trabajando, que yo lo veo trabajando bonito. Voy a mandarle su estrellita de excelente. Ya, ustedes saben que yo les envío a mamá, les envío a papá, quien está trabajando con ustedes, para poder enviarle su estrellita de excelente. Ya, chicos, si ya me cansé, les digo, mamita, ya me cansé mi manito, lo dejo a un lado. ¿Ya? No tengo que esforzar mucho mi manito. Si ya me canso, mamita, ya me cansé. Entonces lo dejamos, ¿ya? Y volvemos en un rato, lo hacemos de nuevo. Ya, chicos, no hay que esforzar, no hay que apretar mucho nuestras manitos. Muy bien. Vamos, Gael. ¿Qué pasó con el cuaderno? Vamos. Muy bien. Excelente. Despacio, con calma, nadie le gana. Aquí nadie, no estamos jugando quién gana, ¿ya, chicos? Estamos trabajando, bonitos, son niños grandes. Ya, miren qué bien que están trabajando, ordenado su cuaderno. Tienen cinco años ya. Wow, aquí están grandes ya ustedes. Tienen cinco años. Algunos ya tienen seis años, ¿verdad? Muy bien, chicos, excelente. Dilan, Dilan, ahí está escribiendo su nombre. Muy bien, está repasando. Muy bien. ¿Ves qué fácil es borrarlo de nuestra pizarra mágica? Si me confundo, lo vuelvo a hacer. Muy bien, chicos, excelente, ¿ya? Muy bien. Excelente trabajo de nuestra actividad. Dejemos lo que estamos haciendo por hoy, chicos. Sí, porque nuestra clase de hoy ha terminado aprendiendo a escribir nuestros nombres y apellidos en ligada, chicos. Dejamos nuestras cositas, díganle a mamá que me envíe sus fotos y sus apellidos, ¿sí? Sus fotos de sus trabajitas que han realizado el día de hoy. Y nos vemos, chicos, ¿el día de cuándo? El día de mañana para más actividades, chicos, ¿sí? Dejamos nuestras cositas porque entonces nos vamos a despedir, chicos. Sí, levantamos. Chicos, uy, están concentrados todavía. Nos vamos a despedir. Ya terminó mi pelo. Excelente, terminó. Muy bien, chicos. Muy bien, Luana Romero. Muy bien. A ver, apégalo, mi amor, apégalo tú. Pégale tu caballita, mi amor. Muy bien, excelente. Está respetando el margen. Muy bien, Luana, excelente. Muy bien, chicos, nos vamos a despedir entonces, ¿ya? ¿Nos despedimos? Sí, nos vamos a despedir de todos los amiguitos. Levantamos nuestras manos y nos decimos adiós, chicos. ¡Mira, mi lucero! ¡Qué bien! ¡Guau, qué bonito! Nos despedimos. Nos mando muchos besos y nos vemos el día de mañana. ¡Chao! Con una mano arriba, adiós, adiós. Con otra manito arriba, adiós, adiós. Moviendo la cabeza, adiós, adiós. Moviendo los piecitos, adiós, adiós. Mandando muchos besitos y abrazos por mucho. ¡Nos vemos, chicos! ¡Amo, mi!